Después de gastar todos mis cuarzos en Oda Nobunawa y pensar seriamente en comprar cuarzos, he decidido hacer un video analizando a esta nueva Oda Nobunawa. ¿Realmente vale la pena gastar por ella? ¡Veámoslo juntos! A continuación voy a explicar cómo voy a identificar si realmente vale la pena. Número 1. Analizaré todas sus habilidades sin usar CES. Al final diré cuáles serían las mejores para el personaje. Número 2. Analizaré su diseño y su originalidad. Número 3. No me dejaré llevar por favoritismos. Por ejemplo, mi personaje favorito de Fate es Semilla y Oda, sin embargo no haré sobresalir al personaje. Número 4. Si a ti te gusta el personaje, eres libre de tirar por él. Ningún Cervantes es inservible. Incluso un 3 estrellas puede ser igual de bueno que un 5 estrellas. Número 5. Lo pondremos en distintos ambientes para ver en cuál se desarrollaría mejor. Número 6. Lo analizaremos como si estuviera al máximo, sin griales. Y número 7. No recibirá apoyo de otros servants. Y dicho esto, comenzamos. El Rey Demonio. Oda Nobunawa. Clase Avenger. Cantidad máxima de vida, 11671. Cantidad máxima de ataque, 12641. Servant especializado en la tarjeta Buster. Debilidades, Moon Cancer. Fortalezas, Berserker y Ruler. Habilidades. No puede ser ayudado. It cannot be helped. Shikataganai. Aumenta su propio ataque turno por turno durante 3 turnos. Comienza en el turno 1 alcanzando el máximo en el turno 3 y terminando en el turno 4. Inflige quemaduras con 1000 de daño por 3 turnos a ti mismo. Esta habilidad puede alcanzar un potencial de ataque de hasta el 70%. Un aumento completamente increíble. Hay muy pocos servants que aumenten su ataque así. De hecho, no conozco a ningún servant que aumente su daño así. Corríjanme si me equivoco. Puede que haya servants que puedan hacer hasta un 80% de aumento de daño, pero el problema es que va dirigido a alguien en específico. Por ejemplo, dragones. Oda destroza a quien quiera gracias a ser clase Avenger y ya ni te cuento de los Ruler. Literalmente desaparecen del juego. Su ataque solo es superado por Sataka Kintoki, Kuchulain, King Protea y Genity Arc Alter. Está empatado con Edmond Dantes. Sin embargo, el que tengas que esperar 3 turnos es un problema, y más si recibes quemaduras constantes que te quitarán al final un total de 3000 de vida, algo que te afectará completamente, pues no tiene una cantidad de vida alta. Sin embargo, su segunda habilidad puede cubrirle un poco. Como en un sueño. Asina Dream. Yumen o Yoni. Se otorga invencibilidad para un turno. Aumenta la resistencia de eliminación de buff durante un turno. Como dice esta habilidad, serás capaz de bloquear un ataque. Esto viene perfecto, pues si usa su primera habilidad, este servant no será capaz de aguantar mucho en combate. Incluso si intentan quitarte ese buff que tienes de ataque acumulado, no serán capaces de hacerlo. Rey Demonio del Sexto Cielo. Demon King of the Seeds Haven. Rokuten Nomau. EX. Gana 10 estrellas críticas cada turno durante 3 turnos. Carga el medidor de NP en un 20%. Una generación buena de estrellas críticas y carga de NP. Perfecto para un servant buster, ya que su generación de NP no es tan alta, pero tampoco es pésima. Sus habilidades como clase son. Vengador B- Aumenta la cantidad de NP que ganas cuando eres dañado en un 17.5%. Corrección del olvido E. Aumenta tu fuerza crítica en un 2%. Autorrestauración, energía mágica. C. Incrementa el NP cada turno en un 3.3 para ti. La conclusión a la que puedo llegar con estas habilidades es que lo que quieren que hagas con este servant es cargar tu NP lo más rápido posible. El aumento de daño crítico no resalta nada, siendo sinceros, a pesar de tener una generación de estrellas críticas. Noble Phantoms. Han Jung Henjo. San Sen Daizen Ten Mao A-. Elimina todos los buffs de defensa de personajes divinos. Los buffs defensivos incluyen defensa, evasión e invencibilidad. Inflige daño a todos los enemigos. Sobrecarga. Inflige daño de ataque especial a los enemigos divinos. En resumen, Servants Berserkers divinos y Astrae ya valieron. Es un completo aniquilador de Servants Berserkers con alineación divina e incluso sin esta. Si resiste los tres turnos Oda, será como un paseo en chaldea sus combates. Es el segundo Avenger con más ataque base y el tercero con más vida, empatando a Jin. Su diseño en su primera ascensión es como la de Oda Nobunawa que conocemos, con unos detalles que le hacen ver aún más genial que su anterior carta de cuatro estrellas. También combina realmente bien el fondo y esos cráneos que está pisando son un detalle especial que hacen resaltar el por qué es el rey demonio. Su ascensión 2 es más parecida a su versión de verano. Sin embargo, no sé si soy yo, pero no se logra ver muy bien el arma en fondo. En su ascensión 3 llega el cambio rotundo. Oda se ve mucho más madura, aunque no logro ver bien su capa y al principio me acordé de Tristan, pero es un diseño nuevo que me agrada. No tengo muchas quejas. Su última ascensión es buena. Su cara se ve mucho más arrogante y esto es perfecto, pues como ya dije, es el rey demonio. Además nos dejan ver un poco más el fondo rojo y de una mejor manera su capa. Yo me quedaría con la primera ascensión, pues realmente me gustó la manera en que lograron plasmar a Nobu, pero bueno, para gustos colores. Este Servant es perfecto para el farmeo, ya que solo hace falta activar su primera habilidad y esperar 3 turnos, para luego activar tu tercera habilidad y lanzar tu NP. Esto claro si llevamos la C Kaleidoscopio. En la historia este Servant será muy útil, pues la mayoría de combates complicados, sin contar al dios Arthur Grializado, son contra Servants Berserkers o Rulers, pues uno puede hacerle daño a cualquier Servant y otro puede resistir el daño de cualquier Servant. Las tres mejores Cs que considero para Oda son las siguientes. Kaleidoscopio, especialmente cuando quieres usar tu NP al comienzo o si quieres farmear. Aerial Drive, si quieres tener un poco más de daño en tu NP y carta booster y piensas cargar un poco más el NP de Nobu. Y The Black Grial, si te vale Gaber la vida, si quieres pegar como los dioses, a pesar de perder mucha vida, esta es tu carta. En conclusión es un Servant increíble, que provocará un daño colosal a los Servants ya mencionados, literalmente es el counter de los Servants divinos, pero su supervivencia no es muy buena. ¿Lo recomiendo? Obviamente que sí, las únicas cosas por las cuales no lo recomiendo serían... Si no te gusta el personaje o si no te gusta el diseño. En los grupos en los que estoy vi muchas quejas sobre esto y que a casi nadie le gustó su diseño. ¿Tú qué piensas? Me encantaría saberlo en la caja de comentarios. Gracias por su apoyo y espero que les salga el Servant que quieran, no como a su servidor. No olviden que pueden dejar cuál personaje quieren que analice en cuál serían sus habilidades. Nos vemos hasta la otra, Cow Guys.